Oye, hazte pa' allá mami, voy a cantar yo solo mejor Cántese solo Oye, más me mata, Ori Cántese solo Voy a cantar yo solo a las mujeres Me parece Para que tú no te metas Esto es como para las mujeres, tiro popi Oye, como se canta, dice Para todas las mujeres, solteras, casadas, viudas, como estén Solo mujeres, dice Que quiero yo y tú a mí Somos Vive en una niña debajo del mar Oye, eso tampoco es suya, nante otra Tampoco Tampoco Nante otra Y el aplauso para mí ¿Qué? ¿Y la gana? Cada quien en su vida es lo que quiere Ey, va pues Ay, tranquilo, cuán gorda Hola, cochita Sí Nada, porque va a la base Oye, vamos a cantar algo más, pues Algo diferente Como que quieras que cante No sé, algo bien de moda ¿Algo bien de moda? Sí, algo bastante bueno Algo bastante bueno Póngale el aplauso No me trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres parar Mi nombre es Azul y Azul y Azul y Azul Te metes conmigo casándole a vivir Te hago una 10 y no de 10 Si no de Azul y Azul y Azul y Azul Ah, bien, se le salió a usted también Usted está a la partuda cualquiera que le sale Vamos ya ¿Y el aplauso para mí? Al aplauso Ya me voy a cantar ¿Me voy a cantar? ¿Por qué canté? Sí, señor, usted se tiene que ir a cambiar de otro ¿Y solo porque vos decís? Porque yo digo Aquí si el público aplaude, voy, si no, no voy Bueno, y que no tiene que ir a hacer oficio a su casa o algo Vaya a cambiarse Por vacil lo hacen, aplaudí, mira Solo por agarrarme, solo por agarrarme de sus payasos lo hacen Señor, si usted es un payaso Todo el que se pinta la cara es payaso Todo el que se pinta la cara es payaso Así es Madre, cuánta payasa Mire, vaya a cambiarse, peluchito Con el aplauso del público, vean Y pase, mi gracia Otra vez, un aplauso más fuerte para Peluchín, señores Ahora sí Yo les prometí que les iba a dar premios Así que voy a preguntar ¿Quién se quiere ganar un premio? No, no, así te lo regalo más fuerte Otra vez ¿Quién se quiere ganar un premio? Voy a dar un premio A la primera persona Que me traiga algo que yo voy a pedir Escuchen bien A la primera persona Que me traiga Un reloj A ese le doy el premio A la primera que me traiga un reloj Un reloj Un reloj A la cuenta de uno Un reloj A la cuenta de dos Y un reloj A la cuenta de un ¿Qué pasó, hijo? Un reloj Un reloj de pared, papito ¿Por qué no me dejas terminar? Ok, no No, no Yo no tengo la culpa Vení ¿Qué pedí yo? Pedí un reloj, ¿verdad? Sí ¿Y qué me trajiste? Un reloj, ¿verdad? Sí Pero yo perdí Un reloj de pared, ¿verdad? No Entonces ¿Ganaste o perdiste? No ¿Qué pedí yo? ¿Un reloj de pared? No Vení ¿Qué pedí yo? ¿Un reloj de pared, sí o no? No ¿Me estás viendo la cara? Sí Espérate, espérate Solo voy a presentar Al siguiente artista Y después seguimos Señores La les presento Al Chapas y Maló ¡Qué bonito! Se viene el Chapas y Maló ¡Y ese grito! Él trabaja tan tarde para que a ella no le falte nada Es un himno de amor, ella lo espera enamorada Él a veces se olvida de las fechas importantes La factura no espera, pero él siempre es responsable Pero ella siente que el amor se está pagando Que todo está terminando Que todo está terminando Y hace falta un beso Se viene el Chapas y Maló Sueña con que vuelven en su vientre mariposas Ella tiene frío en su corazón Te hace falta un beso, te hace falta amor Gracias por el aplauso Ay mamacita linda, cosita Muévete gordito Siga cantando, siga cantando Me ayuda mi gente, dice Pero ella siente que el amor se está acabando Que todo ya está terminando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere ¡Compadre! Ya se baila un beso Que le haga sentir como cuando era su novia La de detalles, la de amor Se conoce bien como ganar su corazón A ver mi gente me ayuda, dice ¡Vamos, rendemos! ¡Vamos! ¡Má fuerte! ¡Vámonos! ¡Ahí ya estuvo DJ! Se nota que se sabe en toda la letra Señores, miren Yo les voy a ser sinceros Yo sí tengo un premio para regalar Pero no lo podía regalar anteriormente Porque tenemos más artistas Por presentar, ¿sí? Así que lo voy a regalar Más adelante Pero tienen que estar bien atentos Porque es un premio Y es un juego En el que todos pueden participar Así que pendientes Pero les voy a presentar Al siguiente artista Desde Argentina El señor Diego Verde Diego Diego ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Eres ranadona Baja marrón El corazón Que yo guardaba para manganar Tú, si tienes razón Si consultas, te dices que amar Lo que has la vida, al amor ¡Eh! ¡Dice mi gente! Mi corazón tiene que estar Que yo guardo bien Y no me tiene de esa